Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo vídeo live, eso sí, tenemos un pedazo de live hoy que bueno, os quiero comentar que es verdad, últimamente hace como, no sé, bueno, no lo he mirado porque no he mirado fecha exactamente, o sea, no me pongo tan a tope para mirarlo todo al milímetro, no pero es verdad que hace unos cuantos días que no tenemos un live ahí en condiciones así que tenemos hoy un live con el SVG en Knockout, encima es un mapa que no sé hace cuánto que no lo juego directamente, y la verdad es que es un live lento en los que te puedes relajar, no sé vosotros cómo veis mis vídeos, cada uno lo hace a su manera, ¿no? yo muchos de ellos a veces, cuando según la música que pongo en fondo, hoy va a ser relajada, ¿vale? hoy va a ser una música de fondo relajada, no sé por qué, no triste, sino relajada, ¿vale? o sea, no confundáis las cosas, ¿vale? porque la partida es una partida que avanza de una forma no tan... o sea, no mato a 50 personas, ¿vale? pero sí que mato a un número bastante decente de personas pero apenas falló balas y el SVG es un sniper lento, así que no sé, además son como temáticas, ¿no? muchos vídeos son en plan a tope con músicas de esas ahí cañeras y otros vídeos son más calmados y creo que este es uno de esos calmados, que les guste más caña, pues hay caña otros días por ejemplo, mañana podemos tener un pedazo de... de bueno, no quiero hacer nada de lo que va a ver mañana creo que os va a molar bastante y bueno, pues eso, hoy tampoco, por cierto, no hay ni cámara en el live pero bueno, ya habéis tenido mi dosis aquí hoy de careto, ¿vale? ya habéis visto mis pecas suficientes hoy así que bueno, que sepáis que es muy tranquila esta partida apenas falló balas, el SVG es bonito el SVG queda bonito en pantalla, queda bien verlo y te pones a su flow, a su ritmo y va, es como si navegases en el mar madre mía, las metáforas tan locas que estoy haciendo madre mía, os quiero recordar también que el sorteo del mando, ¿vale? los que no lo sepáis, hay un sorteo con 4 ganadores, ¿vale? una cosa es un mando que es comprar... un mando nuevo y son 3 modificaciones para que envíéis vuestros mandos o sea, 4 ganadores uno que gana un mando nuevo y 3 que ganan, que envíes tu mando y te lo modifiquen lo estoy haciendo con mandosack tenéis en la descripción el tweet acaba el domingo 25 o sea, acaba dentro de una semanita y poco, ¿vale? y también os quiero decir que el código de Bri, ¿vale? el código de Bri de 10% de descuento pasa a ser de 5 el domingo que viene también o sea, acaba todo ese domingo así que que lo sepáis, ¿vale? os dejo con el like, espero que lo disfrutéis dejar un like si es así y a relajarse bienvenidos, bienvenidos a Knockout bueno, nada más empezar el vídeo probablemente ya es en plan ¿por qué? ¿por qué hoy no hay cámara? no sé la verdad es que... bueno, hay días que simplemente no la conecto ya os digo que es que la capturadora me graba el micro siempre, ¿vale? yo por ejemplo siempre tengo las reacciones de los clips porque es que me lo graba siempre, ¿vale? o sea no sé si es cosa de la capturadora que tengo yo o todas lo hacen ya porque bueno, ya os digo que yo capturadoras he tenido dos en mi vida porque cuando empecé a hacer todo esto tuve una y no me cambié hasta que venió a Play 4 o sea que he estado usando la misma capturadora durante 5 años y después ya había que cambiarse porque bueno como la Play 4 solo va por HDMI y todo eso bueno la cuestión es que bueno esta me grababa siempre el micro y digo ah, pues mira bien eso que me llegó bueno, me da la opción, ¿no? yo pues pues le doy así que aquí estamos con la preciosidad mi amor el SVG y bueno pues lo de la cámara que os comentaba pues no sé hay días que hay veces que no la conecto porque por ejemplo hace mucha calor y estoy sin camiseta o algo así ¿no? ¿me entendéis? pero bueno al fin y al cabo yo creo que podemos centrarnos en lo que mierda ¿me ha matado a Melee? me sorprende pero ¿cómo? ¿what? no lo he entendido o sea, os habéis dado cuenta, ¿no? me ha pegado un golpe y después yo creo que su compañero es el que me ha matado no él no entiendo porque en la Kiffy ponía una baja de con los puños bueno, con el golpe de la arma en este caso con la culata pero bueno, no sé cada uno con sus gustos, ¿no? si a él le ha gustado a ver entonces lo que mierda oh, joder tío es que estaba el respawn allí no entiendo bien eso os fijáis estábamos nosotros reapareciendo aquí y el tío ha venido por aquí estos cambios están básicamente yo he prevenido el respawn bien lo que pasa es que bueno había un tío corrado en medio de todo nuestro equipo por esa zona, ¿no? además, knockout hace como ¿hace cuánto que no juego este mapa, tío? desde que pusieron el DLC básicamente es que hace mucho tiempo que no que siquiera no lo encontraba o sea, hace mucho que siquiera encontraba este mapa para botar o sea, es que muchas veces ya ni lo veía en la lista, ¿sabéis? en los posibles mapas de la partida voy a ir para atrás un poco porque me estaba sintiendo un poquito presionado ahí así que cariño no me presiones que estaba ahí un poquito jodido así que bueno entonces vamos a seguir me está gustando como estoy manteniendo el tiro aquí con esta preciosidad o sea, es que el SVG es un sniper precioso chicos, os lo digo ya las bajas con él son reconfortantes como muchos snipers del juego por eso me gusta snipear porque me reconforta matar con unos snipers y tal pero es que el SVG te da algo que a veces el locus no te da, ¿no? no sé si es porque es más difícil de usar o no sé pero su mirilla me gusta más y creo que también el hecho de que dispare más lento hace que los tiros suenen más, ¿no? parezcan realmente potentes no sé si me explico ya sabéis que esto bueno, no hitmarké apenas así que debe tener unos un calibre que ahora mismo no sé cuál será porque bueno no entiendo mucho de esas cosas así que aquí estoy ya muy se ha despiadado no está mal vamos a intentar seguir aquí la rachita es lo que os digo yo juego normal y a la que veo que llevo una medallita así alta decente digo, venga va voy a intentar pensar un poco los movimientos y tal y probablemente ahora me maten porque es que no estoy encontrando a nadie y no soy capaz de localizar los posibles sitios en los que el enemigo puede venir pero bueno nada tío por ahí tampoco entonces que tenemos aquí y a izquierda sí, vale pues venga a ver si viene alguien por el centro de una vez miren mi mapa hay una aquí a la derecha había dos de hecho aquí a punto no asoma a nadie de verdad pues si me permitís os coloco eso por ahí porque vamos o sea no sé qué les está pasando no me empujan no me pushan fuerte para para intentar matarme entre dos o tres o así de hecho hay veces que incluso lo puedo agradecer porque es en plan bueno no me empujan pues no me matan porque contra un SVG hay que empujarle ¿sabes? o sea si le vais lo digo bueno como consejo pero no lo hagáis contra mí porque me matáis ¿no? pero si veis a un SVG y sois dos personas en plan que estáis jugando con vuestros colegas o algo pues empujarle ¿what? joder la PS4 madre mía el hater inútil ¿no? me llaman bueno da igual entonces si veis a un SVG tenéis que pusharle porque básicamente es un sniper muy lento y si le entráis dos o tres de golpe no tiene tiempo físico para matarlos a todos básicamente ¿no? así que es por eso que hay que empujar a un SVG hay que pusharle fuerte para que no le dé tiempo a reaccionar aquí hay uno fuera que creo que se ha no, no se ha caído o si se ha caído así que voy a ir por allí y sigo aún vivo hay uno que a ver si asoma no, no le gusta asomar a ese hombre a ver no se me ha si habéis fijado yo estaba apuntando aquí y el tío ha salido un poquito más ¿no? de lo que yo esperaba que saliera pero bueno voy 21 a 2 wow habéis visto todo el agazo ¿no? de la Play 4 os habéis dado cuenta no sé no sé si es mi consola ya que se está haciendo vieja y en verdad lo tiene años porque es que la compré para jugar a Black Ops 3 bueno la compré por el Bloodborne y después ya me compré el Black Ops 3 pero o sea no, no sé la verdad un poco un poco tela ¿no? tendré que comprarme la nueva PS4 esa pro que dicen no, en verdad no, para qué si Black Ops 3 ya va bien en esta ¿no? jaja no te sé la ironía pensaba que era un amigo ahí hay uno entonces ¿no? sí le ha matado al Cerberus creo no sé qué racha llevo ¿qué racha llevo? ¿nuclear es posible? yo creo que no ¿verdad? yo creo que no es posible una nuclear revienta paredes estaba yo aquí mirando ahora las medallas a ver en qué en qué racha voy porque quiero saberlo quiero saberlo vosotros obviamente lo sabréis porque bueno podéis pausar el vídeo y tal pero es lo que tienen las cosas del directo ¿no? que yo no puedo ¿entendéis? ups casi muero no, no, no no 23 a 3 llevaba racha de ¿cuánto? 20 debería llevarlo por ahí yo creo que estaba cerca de ahí porque al principio de la partida me mataron y pues eso me mataron cuando llevaba poquitas bajas yo creo o ninguna incluso yo creo que me he hecho alguna racha de 20 creo que habremos llegado implacable todo es mirarlo después en las medallas de todas maneras pero bueno no pasa nada la madre que me parió cuando te dan un golpe también te dejan un poquito hecho polvo la partida se acaba ya la verdad es que lo que os comentaba muchas veces en duro por equipos no puedes hacer una partida buena si tu equipo mata hay un tío que ha matado a 27 entonces si ese tío hubiera matado a 12 o a eso como los demás pues yo habría podido llegar a las 30 y pico pero bueno aún así he estado contento me ha gustado el tiro que he tenido con SVG aquí y ya os digo es que el SVG es bonito usar este sniper queda muy vistoso no sé si es cosa mía en la killfit también se ve bastante bien lo veo bastante potente y en la killfit un sniper grande sabes que digas bien sabes que se ve me entendéis así que no sé noto que el SVG siempre es como más vistoso en pantalla las cosas quedan mucho más chulas o también debe ser esa sensación que me da que me da a veces el hecho de fallar pocas balas porque no sé si con el SVG fallo menos que con el Locus vale no sé si es la sensación de que con cualquier sniper cuando fallas poco queda muy bonito y es verdad porque con el Locus también cuando fallas pocas balas queda bastante bonito pero aún así oye yo estoy contento estoy contento con este con este destrozo que me he marcado aquí encima Knockout un mapa que hace cuantos meses que no veis este mapa no en serio hace cuantos meses que no veis este mapa en Youtube o sea no sigo ya os digo no sigo a la gente que sube Call of Duty en España pero no sé si alguien ahora subió algo de este mapa porque es que yo lo jugaba desde hace meses vamos a ver ahora por favor vamos a ver las medallas a ver si inexorable despiadado uy mierda no tenemos implacable entonces son las de arriba pues nos habremos quedado a 17 a 18 a 19 yo creo porque 23 ha sido racha de 23 habré matado a 2 o a 3 habré matado a 4 y después habré muerto bueno no sé espero que os haya molado este gameplay de aquí con este no sé es que ya os digo este sniper es bonito este sniper es bonito en pantalla o sea pasa a la clase pasa a la clase y lo ves aquí o sea lo ves aquí y dices mira o sea es un sniper bonito así que bueno esto ha sido brin nos veremos mañana con otro vídeo espero que os haya molado este super pepino aquí de gameplay de Super G y los que os preguntéis cosas de Brissandays el domingo que viene de acuerdo porque este Brissandays está siendo editado por otra persona que no soy yo por lo tanto hay Brissandays pero la semana que viene espero que os haya molado este gameplay aquí un poco improvisado vamos a decir que ha sido improvisado así que hasta mañana ¡Gracias! Gracias.